Hablando de Gran Familia, terminamos el año hablando de Diego Armando Maradona y empezamos el año hablando de Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Porque es de manual. Acá contamos que cuando Maradona se separara de Rocío Geraldino Oliva, confirmación de esa separación que vimos acá, se iba a revincular con quién, con Dieguito Fernando, como tenemos en la pantalla. Y esto ocurrió el día 30, domingo 30 de diciembre, casi llegando a las últimas 27, 28 horas, porque fue en la tarde-noche del domingo 30, se encontró, como vemos en pantalla, Diego Armando Maradona, con su hijo. A quien, escuchen este dato, no veía más o menos casi tres años. O sea, más de la mitad de la vida que tiene la criatura en cuestión. Claro, porque es casi tres años en un niñito de cinco. Tiene cinco y monedas, tiene cinco y unos meses. Dieguito Fernando, que además tiene... Sí, no solo no lo veía, perdón, tampoco hacía videoconferencias, ni hablaba por teléfono, ni nada, porque más allá de la distancia física en la que estaba por cuestiones laborales, tampoco hacía un esfuerzo. No tenía vínculo alguno. Manutención, la cuota alimentaria, nos había contado Verónica Ojeda, que a través de su letrado Matías Morla, con quien Verónica Ojeda sí tiene un buen vínculo, lo podía solucionar eso, porque la cuota alimentaria estaba... Ese no es el problema de Maradona, de hecho no lo fue con Diego Junior, tampoco durante 30 años. No, no, cuando la justicia se expide... Sí, además Claudia era una de las que se encargaba de que eso no faltara. Claudia Maradona, Claudia Villafañe, perdón, porque nos queda en el inconsciente que es Claudia Maradona. Claudia Villafañe era la que depositaba a Cristiana Sinagra en su cuenta de Italia, la manutención, para que Diego Junior, cuando cumpliera su mayoría de edad, es decir, a los 18, pudiera acceder a ese dinero que fue acumulando. Pero hablando de Diego Junior, estuvo también con Diego Armando Maradona, estuvo Jana, estuvo Gianina, que fue una pieza fundamental para colaborar en este encuentro, y un hermano de Verónica Ojeda. Pero faltó una, una pieza importante, la Dalma. ¡Dalmita! La Dalma faltó, que se expresó en las redes sociales con un documento que vamos a compartir, que realmente llamó la atención lo que decía Dalma en las redes sociales, terminando el año y haciendo una especie de balance, ahora que está a punto de parir. Está que no da más, yo la leía, es muy divertida en Twitter, Dalma. No sé si lo quiere leer Barbie, si lo tenés a mano, si no, lo leo yo Barbie, como digas, pero tenemos el documento. Está a punto de ser mamá, de una niña. De ser mamá y plasma esto en las redes sociales, Barbie. Dice, yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor. Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi amigo y mucho menos ponerle el nombre de él a mis hijos. Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba. Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea. Solo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con él. Me crió, me contó cuentos, me bañó, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad. Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí. Y lo volveremos a hacer. Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va, se lo digo o lo dejo de compartir si no estoy de acuerdo. Bueno, ahí estaba lo que posteaba Dalma, que le mandamos un beso enorme, que estás a punto de ser mamá Dalma. Qué nervios. Come mucho helado para que baje. Y no estuvo presente en esta reunión en la que sí estuvo, como te decía, todos los hijos de Maradona, incluso Diego Fernando. Porque Yanina sí ha tenido contacto con Diego Fernando. Y es que además fue quien también colaboró de alguna manera para que Diego y con el hermano de Verónica Ojeda puedan hacer ese puente de unión y que Diego Maradona se reencuentre con su hijo, el que había preparado otra vez y en esta oportunidad pudo compartir los juguetes, los dibujitos que hacía, lo que puede hacer un chico de 5 o 6 años. ¿Dónde fue el encuentro? ¿Cuánto tiempo duró? El encuentro fue un rato largo. Estuvieron en Tigre. Fue una camioneta que se traslada hacia un lugar. Aparece un auto que estaba esperando a Diego Armando Maradona. Lo trasladan al nenito. Y ahí se vincula, se revincula, Diego Fernando con Maradona y le dijo, papá, te extrañé todo este tiempo. Mi amor. Le mostró los juguetes. Me dijo eso realmente. Un nene de 5 años tiene. Papá, te extrañé. Papá, te extrañé. O sea, ¿cómo se acuerda? Perdóname. Mirá, siempre hay algo que dijo Verónica, que ella mantiene absolutamente día a día. Le muestra fotos, le muestra videos, le cuenta de su papá. Bueno, acuérdense para el cumpleaños del papá. Porque ahora tiene que esperar 3 años más. No, ojalá que no. Por favor, pará. Ay, Lío, por favor. Perdóname. Estamos hablando de Diego Maradona. ¿Estás separado? ¿Y qué se sabe del arroz? Ya no está bajo Rocío. Quiero saber qué se sabe del arroz. ¿Qué pasó? De Rocío lo que se sabe es que, obviamente, más allá de que han compartido unas fotos, Diego Armando Maradona puso una especie de caricatura. Sí, una caricatura. Sí, y desde la cuenta de Rocío Oliva también puso una caricatura. En las redes no tiene nada que ver entre ellos esa relación, se los digo. Mercedes también lo pudo confirmar con una persona que tiene en común con la familia de Diego Maradona. Terminó. Está terminada esa relación. Esa relación no existe más. No va más. Rompieron el compromiso. Las alianzas las rematarán. ¿Cuántas veces rompieron el compromiso? Bueno, no, no, no. Ahora nunca se habían comprometido. Sí, se iban a casar. Bueno, no, pero ahora... El viaje a México, ella no está incluida. A mí me lo dicen. Pero la mandó presa. Pero vimos videos de él que estaban completamente violentos. Pero después se comprometieron. En la vida de cualquier persona puede haber vaivenes y más en este tipo de gente, con el desastre que pasó en el medio y se fueron reconciliando. Con la inestabilidad emocional. Es que él no viaja con él. Ella no va a viajar con él. No va a viajar, ya lo dijimos, lo contamos. Bueno, 2 de enero les pido que se acuerden. Yo digo que vuelven. Pero, oh, se pueden volver en el futuro. 27 veces. Pero, perdón, cuando ella se dé cuenta que tiene que laburar, obviamente va a volver. Bueno, Mercedes, por favor. Ay, Becha, qué mala que sos. No es mala, no es mala. Fui compañera mía en el diario de Mariana, cuando le tocó ir a hacer la temporada en Brasil, hacer el mundial. Coincido, ¿eh? A los dos días se arregló con Diego y no hizo ninguna nota y nos dejó plantados. Coincido, coincido con vos. O sea, la verdad es la realidad, decía el general Perón. Coincido plenamente con vos. El tema es que Diego no encuentre otra por el camino y cuando Rocío quiera volver, Diego ya esté con otra. Porque puede pasar también. Lo que no sé es que si vuelve a México, Diego. Diego, tengo entendido que tiene intenciones de volver a México. Se recabaron el pasaje para el 17 de diciembre. Me marea. Pero, bueno, pará, hablálo con Diego, que es el que nos marea a todos. El equipo de él no está. Dorados de Sinaloa ya empezó la pretemporada. Había un pasaje que tenía reservado para el 17, otro para el 19, que no pasaba las fiestas acá. Terminó pasando Navidad con una de sus hermanas, con Lili, la mujer rubia que nos grabó ese audio Hace un tiempo, Rocío Oliva se quedó en el country. Los Berros dijeron en algún momento que había pasado la noche con el Pepo. Maradona solo con la hermana. El 31 Maradona lo volvió a pasar sin Rocío Oliva. Más allá de ese posteo en donde demostraban que había una especie de alcoyana, alcoyana, coincidencia, coincidencia. La puede haber buena onda también entre ellos. Yo creo que hay un buen vínculo. A Maradona no le conviene quizá que Rocío salga a vociferar algunas cosas. No, porque si prende el ventilador se lo convirtió. Y por eso, el ventilador tiene mucha mugre para repartir y le puede caer a cualquiera encima de la cabeza. Así que... Qué lindo que tu ex te tenga amenazado. No sería la primera vez. Qué hermoso. Pero si la sigue bancando, ella no va a hablar. No sé si la palabra es que la sigue bancando. Si la sigue financiando. Se están respetando, creería o diría yo. Bueno, ojalá. Se están respetando por ahora. Ojalá que sea un vínculo más sano ahora separado. De todos modos. ¿Qué le pasa a esta chica? Se cortó el pelo y perdió la fuerza. Le ganó la maldad. ¿Qué le pasa? Estás como Sansón. ¿Qué se le pasa? Mucha inestabilidad. A mí me parece importante que ojalá Diego vuelva a estar con ese niño que lo necesita y que vuelva a crear un vínculo y que no sea solo la ilusión de un día, porque los chicos se ilusionan mucho. Yo te digo una cosa, Maju. Yo lo que celebro fuera de joda, más allá de las diferencias que uno pueda tener con una persona como Diego Maradona, que se ha cansado de bastardear a su hijo de 30. A todos no. A los últimos sí. A Diego Junior. No, 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 no. Perdón. Con Diego Junior. A las únicas que no bastardea es a Dalma y a Yanina. Por eso. Entonces no digamos a todos. Bueno, la mayoría. No, no, no. No, no, no. No las bastardea si las denunció en tribunales. Ah, la justicia. Cuatro. Es una forma de bastardear. ¿Qué le pasa a las bienes de sus dos hijas en la justicia? Es una forma de bastardear. Es de última. Cuatro mujeres y un varón. Qué difícil se me va a hacer. Qué difícil. Qué difícil se me va a hacer. Es una forma de bastardear. Yo, cuando vos quieras, te presto un lugar acá en la pastilla. Escúchenme, no. Ahora, lo que quiero para cerrar el tema Maradona es que durante años para él, Diego, fueron la Dalma, la Yanina y la Claudia. Por la Dalma y la Yanina, chico, te lo juro. Y los otros ni existían. De hecho, de Jana nos enteramos muchos años después. ¿O no? Sí. Si sabíamos de un chico que durante 30 años fue tratado como el bastardo. Sí. Y del cual no se sabía quién era el padre. Si don Diego, que ya no está en este plano, o Lalo, uno de los hermanos de Maradona. No me digan que no se acuerdan de esa historia porque nadie es santo acá. Sí, una pregunta me quedó una duda respecto a este encuentro que me parece muy interesante el otro día con su hijo, con Diego Fernando. ¿Sabés si Maradona le compró un regalo? No, regalo no le compró hasta donde sé. Sé que el nene estaba muy entusiasmado con compartir con el padre los regalos que él tenía. Pero seguramente, imagínate, Maradona levanta un teléfono y llegan los juguetes que al nene... Tal vez pasó Papá Noel. ¿Ensima miserable? Igual siempre... ¿Ensima miserable? Pero no te viene nada bien, vos. Pero tal vez pasó Papá Noel. Venenito tomaste, para fin de año brindaste con venenito. Pasó Papá Noel. Estás más mala que antes, mirá que difícil. Claro, Papá Noel. Tal vez fue Papá Noel. Chico, fue un año nuevo. Me parece que está bien, bueno, lo vio, el nene siempre tiene ganas, los chicos siempre tienen ganas de estar cerca de su papá y de su mamá. Yo te pregunto a vos como mamá. Siempre que el vínculo sea sano. Vos como mamá, digo, estás separada, digo, si tu ex marido durante tres años lo deja plantado a Joaco, lo deja plantado y lo deja plantado y lo deja plantado, digo, cuando de repente le pintó que lo quiere ver, ¿no te garantizás que no le vaya a hacer lo mismo dentro de dos semanas? Porque es súper doloroso el abandono al que es sometido reiteradas veces. Bueno, el nene, como vos decías antes, ¿qué sabe el nene? El nene lo vive, lo vivencia eso, obvio. También si el chico tiene como un contacto diario, como dice su mamá, y también ya está en un edad. Con videos de goles en YouTube. No, pero a lo mejor está en una edad también que a lo mejor pide verlo. No sé, digo, es absolutamente personal. Ojalá yo aplaudo el vínculo, la revinculación. Ni el 1% de lo que Diego le hizo a ninguna de las mujeres, digamos. Pero cada familia es un mundo. Por eso, partamos de la base que siempre fueron relaciones raras.